Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina, la mayoría de los hogares de nuestro país ha empeorado su situación económica durante la cuarentena. El aislamiento ha generado, el parate económico también, que las vulnerabilidades aumenten. Ignacio Bonfiglio es representante del observatorio y está en contacto con nosotros. Ignacio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Tiene que ver solamente con el parate económico, con el freno en ciertas actividades o es un contexto quizá más amplio? No, en principio podríamos decir que nosotros ya venimos de una situación compleja, tras dos años de caída económica y deterioro de las variables sociales, 2008 y 2019 fueron años muy malos, pero esta situación agudiza los defectos de estas medidas de aislamiento obligatorio, agudizan la situación y agravan particularmente en los estratos más bajos y también los que dependen de ingresos, prácticas por cuenta propia, principalmente en mayor medida. Aclaro también que el estudio que hicimos responde particularmente a lo que sucede en el área metropolitana bonaerense, que podría replicarse en alguna medida en la misma situación en otras partes del país, pero digamos, es un estudio específico en el área metropolitana bonaerense, donde aún seguimos con un nivel de restricción muy amplio a la situación. Claro, y bueno, esta situación de la Villa Azul ha desnudado una cuestión estructural quizá mucho más amplia. En algún momento cuando se rediscutió la medición de la pobreza o la indigencia, algunos apuntaban a no solo lo numérico en base a los ingresos, sino también a la infraestructura. A ver, una persona puede realizar algún trabajo eventual, alguna changa, recibir algún beneficio y conseguir ese número de ingresos que te permita superar la barrera de la indigencia. Pero si en tu casa no tenés agua potable, no tenés contrapisos, no tenés un techo decente, las paredes son de cartón, naturalmente sos un indigente, más allá de los pesos que te puedan entrar ese mes. Y allí es donde se apunta con la situación que se está evidenciando en estos sectores más vulnerables, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con esa apreciación y con principalmente los alineamientos que defendemos cuando pensamos en o proponemos mediciones de pobreza que no solamente se centren en los ingresos, sino que consideren los otros aspectos. Totalmente, estas situaciones lo que hacen es desnudar una situación social que es crítica, que va más allá de los ingresos. Y en muchos casos, como bien decías, ¿no? Los ingresos en un hogar pueden alcanzar en términos de alcanzar una canasta básica de bienes y servicios, pero qué pasa si, o por ejemplo, en este contexto, cómo hacemos para generar una situación de aislamiento razonable cuando tenemos hogares que residen en viviendas que no tienen agua corriente, que viven en condiciones de hacinamiento, ¿no? Donde lo mismo sucede, por ejemplo, o sucedió hace ya algunas semanas cuando sucedió este evento, ¿no? De los cobros de las jubilaciones, jubilaciones, asignaciones, y que hubo una aglomeración importante por las calles. Ahora, esto no responde solamente a como en muchos casos también se señalaba, ¿no? De que eran personas mayores de edad o adultos mayores que no tienen conexión con las nuevas tecnologías, puede ser, o no con los cajeros o con ese tipo de dispositivos. Eso puede ser, pero también tendríamos que pensar cuánto es de la economía que funciona solamente en efectivo, cuántas cuadras de su casa estas personas tienen un cajero automático para poder volver a sacar dinero, ¿no? Digamos, hay como cuestiones estructurales que muchas veces se dejan de lado, pero son muy importantes y que son muy importantes para la vida cotidiana en general y para las condiciones de bienestar. Y en estas situaciones, ¿no?, resaltan, ¿no? Cuando hay situaciones extremas, condiciones como esta, salen a relucir este tipo de aspectos. Sí, o el límite de extracción en el caso de los cajeros automáticos. Nosotros teníamos la posibilidad de hablar con beneficiarios de jubilaciones y pensiones de unos 80, 80 y pico de años, y nos decían, ojo, yo sé manejar el cajero automático, porque cuando yo trabajaba, hace 15 años atrás, cobraba por cajero automático. El tema es que no tengo un cajero cerca y cuando voy a sacar, me dejan sacar 5.000 pesos, tengo que viajar cuatro veces al mes. Entonces, directamente, voy por ventanilla y lo retiro todo. Claro, 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 totalmente. No se limita solamente a una cuestión de saber usar un cajero. En algunos casos también puede existir este aspecto, ¿no? Pero no se limita a esto, sino a cuestiones que son mucho más amplias y profundas. Ahora, Ignacio, también se conoció en las últimas horas que la UCA, a través del Observatorio de la Deuda Social, va a dejar de medir la pobreza. ¿Deja directamente de medirla o va a utilizar otros parámetros? A ver, está bien la pregunta y es bueno aclararlo. Bueno, no es cierto eso. No se va a dejar de medir la pobreza por ingresos. Se va a hacer como se hace todos los años, con un relevamiento que empieza a partir de julio y los datos todos los años se difunden en diciembre. Este estudio concreto no tenía por objetivo la medida de pobreza por ingresos. Y después hay toda una serie de cuestiones técnicas y metodológicas sobre si era adecuado o no, sobre la adecuación en relación a este estudio concreto. Porque este estudio es un estudio que se realiza, ¿no? Es una cuestión ya más técnica, pero es una encuesta de 500 casos aproximadamente que se realiza sobre un panel de datos que nosotros tenemos y es telefónica y solamente en el área metropolitana bonaerense. Y después también podríamos agregar algunas otras cuestiones respecto a la excepcionalidad de la situación actual por la cuestión de la medición de las canastas y si es adecuado utilizar una canasta común y corriente para este tipo de situaciones como la que estamos viviendo ahora. Al margen de todas estas discusiones, aclaramos que no, que no se va a discontinuar la medición de pobreza por ingresos que se realiza todos los años y que los datos los vamos a tener como todos los años en diciembre. Salvo que, bueno, haya alguna dificultad en términos de logística, pero si no es, lo peor que puede pasar es que se atrase algunos días más, pero no. Y al mismo tiempo, además de la medida de pobreza por ingresos, el observatorio releva otra medida de pobreza, que es pobreza multidimensional e indicadores del mercado de trabajo y otros indicadores, que para nosotros también son muy importantes, pero a la pregunta o comentario que hacías, respondo que no, que no se va a discontinuar, que vamos a tenerlo como todos los años, si yo quiera. Ahora, esta variación metodológica o estos otros componentes que se agregan o se modifican tienen que ver con la polémica del año pasado cuando se decidió adelantar la publicación de los datos en medio de la campaña electoral y después datos que tuvieron que corregirse porque hasta la propia UCA admitió que había errores y que terminó jugando a favor de un candidato en contra del otro. Hablamos puntualmente de Alberto Fernández, le jugó a favor y le jugó en contra a Mauricio Macri en pleno proceso electoral. A ver, aclaro también acá un punto. Los datos no se difundieron en campaña electoral recién el 10 de diciembre, cuando ya había un presidente electo. Eso formó parte de una campaña de confusión, ¿no? No hubo información publicada antes ni durante la campaña ni durante las elecciones, ni nada de eso. Eso es un punto. Y el otro punto es que en ningún momento hubo una rectificación del dato que publicó el observatorio, sino que en esa publicación había una estimación de cuánto iba a ser el dato que iba a dar de pobreza INDEC. Eso fue lo que se corrigió porque se hizo sobre una proyección que todavía no estaba, digamos, una proyección porque todavía el dato no estaba. Cuando estuvo el dato, ahí se realizó una actualización, una corrección de ese dato, pero no era el dato que publicó el observatorio, que lo ratificamos, que es del 40% para el segundo semestre de 2019. Al INDEC o la medición semestral del INDEC ronda el 36%, llegando el segundo trimestre al 38% de pobreza, perdón, el cuarto trimestre. Cerrando el año con un 38%, el observatorio es un 40%. No hay una diferencia sustancial en ambas mediciones. Correcto. Ignacio, te agradecemos mucho este contacto, ha sido muy amable. Por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. Ignacio Bonfiglio, del Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina. Y esta situación que se está dando en la mayoría de los hogares argentinos, donde las vulnerabilidades han aumentado a raíz del aislamiento y la pandemia, por supuesto, con el impacto económico que esto trae, el efecto del coronavirus en nuestro país.